Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos a esta hora de la noche. Nos encontramos en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, donde ya inicia el segundo día de competencias de este suramericano de voleibol femenino categoría mayores que da cupo al campeonato mundial. En estos momentos juega el seleccionado argentino y juega el seleccionado de Brasil. Brasil, recordemos que ayer ganó su primer partido y se prepara a las 8 de la noche la selección Colombia. Solo deben pagar 10 mil pesitos para venir y acompañar la selección Colombia desde el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Hace pocos minutos inició este compromiso de ganar Brasil. Se afianza en el primer lugar esperando lo que haga la selección Colombia y por supuesto de hacerlo Argentina apretaría un poco más la situación en la tabla general de posiciones. Vamos a estar muy pendientes del paso a paso, del día a día de lo que sucede en el Coliseo Luis Francisco Castellanos al lado de este suramericano enlace televisión, enlace noticias. Continúen ustedes en estudio, mañana ampliación a las 12 del mediodía de todo lo que pasó en este segundo día de competencias. ¡Gracias! ¡Gracias!